... Pleno Extraordinario en Baeza ayer, como saben, como les venimos anunciando para tratar un único asunto, el estado actual y futuro de la orujera oleícola Jaén en Baeza, y reacciones de las que nos seguimos haciendo eco hoy, en esta jornada de jueves. Hablamos en esta ocasión con el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con José Manuel Terorio, que está con nosotros esta noche. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, Izquierda Unida, en ese pleno celebrado ayer, se abstuvo ante la decisión o ante la votación que se puso sobre la mesa de una especie de paquete de medidas, si me permite el término, que proponía el Partido Popular en moción, una moción que finalmente decaía, no salía adelante. ¿Por qué se abstiene Izquierda Unida? No, hombre, principalmente porque es una moción que se presenta en los últimos 15 minutos del pleno, después de haber estado ahora discutiendo sobre el humano y lo divino sin llegar al fondo de la situación, se presenta en los últimos 15 minutos y el Partido Popular, ante una petición nuestra de que se votaran las medidas por separado, se niega en rotundo y dicen que se aprueba todo en conjunto o no se aprueba nada. Entonces nosotros había medidas que sí estábamos totalmente de acuerdo y había medidas con las que nosotros no podíamos estar de acuerdo, puesto que podía interferir en una decisión judicial. Entonces nosotros no podíamos entrar dentro de un posible encubrimiento o hacer un mal juicio de la situación. Entonces antes de esa situación decidimos abstinernos. Hay que recordar que en esa moción se pedía la creación de una comisión de trabajo, se pedía también la conservación de los puestos de trabajo para los empleados de la orujera, se pedía también la retirada de la demanda por parte del empresario y también por parte del ayuntamiento y el desprecintado de la parte o de la zona que está actualmente o de momento presentada por orden judicial. ¿Con cuáles estaban de acuerdo o con cuáles no? Nosotros estábamos de acuerdo con las dos primeras, con la conservación de los puestos de trabajo, por supuesto es una prioridad. La reunión con el empresario, que es lo más lógico, lo más normal, que sería que se realizara con el empresario adelante, porque lo de ayer, poca decisión podíamos tomar, que decidimos hacer una reunión, pero si no está en medio el empresario, ¿a qué vamos a llegar? Entonces era una parada frenalia que se utilizó como mitin político, en que empezaron a sacar trapos sucios y su habitual reta y la de insultos que venimos sufriendo desde el 11 de junio y poco más. Entonces las dos primeras cuestiones eran, lógicamente, que nosotros estábamos de acuerdo que sí, pero la otra es, como he dicho anteriormente, nosotros no podemos interferir en una decisión judicial, nosotros no podemos ser cómplices de un posible delito. Entonces, ¿cómo pretende que nosotros votemos que sí a ese desprecintado? Si eso no es orden judicial, tendrá que decidir un juez si se desprecinta o no se desprecinta. ¿Ustedes han definido también que este no era el foro más adecuado para llegar a una solución o para discutir este tema? Claro, si es que queda muy bonito, muchos medios de comunicación, mucha gente en el pleno, los dueños allí en medio, para discutir el qué, que nos vamos a reunir con el empresario, no hace falta montar un pleno para eso, hacer una reunión de portavoces, decimos, tal día nos reunimos con el empresario, y a partir de ahí establecemos qué es lo que vamos a discutir, cómo vamos a discutir, y se puede hacer perfectamente, tantas palabras bernalias, ¿para qué? ¿Para utilizar ya de paso que monto el espectáculo, melusco, insultando, soltando barbaridades por lo que soltó ayer el señor Calvente contra Izquierda Unida y con el Partido Socialista? ¿Para qué? ¿Así es lo que es el consenso entre los grupos políticos para llegar? ¿O estamos intentando politizar aún más la situación, más allá de lo que está? ¿Qué opinión le merecen los calificativos que se pusieron sobre la mesa por parte del Partido Popular, aquello de pacto de perdedores, pacto...? Es que es lo de siempre, nosotros ya no hemos acostumbrado a la reta isla, lo de pacto de perdedores, de traidores de Baeza, manipuladores, a mí ya me llamó que tenía poca vergüenza política y un montón de barbaridades, que ya es una cantinela que estamos tan acostumbrados a oír, que bueno, se ha explicado muchísimas veces, nosotros no tenemos ningún pacto descubierto con el Partido Socialista, lo hemos explicado por activo y por vacío, tenemos un acuerdo de mínimos que hemos explicado lo que queríamos, y entre esos puntos que nosotros acordábamos con el Partido Socialista era esto, hacer una reunión de trabajo para intentar llegar a un acuerdo por el traslado de la vehícula, que es que desde el año 98, que nuestro anterior portavoz ya presentó una moción para que de manera consensuada se trasladara a esa planta, hemos estado haciendo preguntas, una y otra vez, ruego, por favor, que se intente llegar a un acuerdo, no se ha llegado a un acuerdo, y entonces ahora empiezan a montar este espectáculo de la noche a la mañana, utilizando recortes de periódicos, de entrevistas pasadas, que encima dicen lo mismo que estamos diciendo nosotros actualmente, y las tergiversas, para utilizarlo en su favor político y con poco beneficio a una posible reunión, a un posible consenso. ¿Cree que el tema está tan inquestado que no tiene solución, José Manuel? Yo creo que solución tiene todas las cosas, sobre todo la solución pasa por el buen hacer y el buen talante de la gente a la hora de sentarse a negociar. Si vamos a ir ya con los ojos cerrados, malamente estamos, si vamos a empezar echándonos cosas a la cara de lo que ha pasado anteriormente, no vamos a avanzar, lo único que vamos a terminar en pelea, y eso es por eso una de las opciones que yo pretendía, y yo propuse en el Pleno, es que si esa situación se enquistara, como tú dices, pues nombrar a un árbitro o un mediador independiente, que no tuviera nada que ver con el Ayuntamiento de Baeza ni con el propietario, y que intentara desencayar el asunto, puesto que, tal como está el asunto ahora mismo, el empresario está perdiendo dinero, porque tiene cerrado parte de su planta, los trabajadores están con el aire en el cuerpo, porque pueden perder algunos de su trabajo, el pueblo de Baeza sigue sufriendo el tema de los humos, y 17 personas nos seguimos peleando en los ayuntamientos sin llegar a ningún acuerdo, entonces no creo que esta situación esté beneficiendo absolutamente a nadie, pero bueno, es lo que hay. Esperemos una pronta solución por el bien común de todos. Yo sí, yo espero siempre eso, el diálogo, y que por lo menos aprovechar estos momentos para también solicitar al equipo de gobierno de que agilice esa reunión, y que intentemos por todos los medios posibles, porque es una situación que lleva mucho tiempo complicando la vida de los baezanos, y esto tienen que intentar arreglarse de alguna manera. José Manuel Tenorio, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baeza, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias.